¡Curiosidades y más presenta! Más polémica del mundo de la música Han marcado una tendencia en las redes En esta ocasión Rosy Rivera habló sobre lo que piensa De la ex de su hermano para el programa Suelta la Sopa Ya que se iban a encontrar en un evento Y ella dijo A Mayeli no le tengo coraje No hay relación Incluso vi que ella iba a estar Y le dije a mi hija Se va a saludar a Mayeli Todavía le dije Vas a saludar a tu tía siempre amable Dijo la también hermana de la fallecida Cantante Jenny Rivera Posteriormente Rosy confesó que siempre le guardará Respeto a su escuñada Por los hijos que procreó junto a Lupillo Tengo que manejarlo con respeto Mostrándole No somos amigas Has herido a mi hermano Pero por mis sobrinos Te voy a tratar con respeto Y eso es lo que voy a intentar hacer Dijo la empresaria Y contundentemente agregó Lo que espera de Mayeli Alonso Ojalá que ella también lo maneje igual El clan Rivera siempre ha sido conocido Por las polémicas acciones de sus integrantes Entre los que resaltan La fallecida Jenny Rivera Su hija mayor Chiqui Rivera Y recientemente Lupillo Rivera Este último Ha causado bastante escándalo Por su supuesta relación Con la bella cantante Belinda Pues tras convivir en el famoso programa La Voz Azteca y La Voz Señor Los rumores comenzaron a esparcirse Mayeli Alonso La ex esposa del toro del corrido Ha estado demasiado pendiente De las acciones del cantante Pues aparentemente Odia su competencia Belinda Y si no fuera suficiente Ahora se le va encima A todo el clan Rivera La polémica famosa Ha dado mucho de que hablar Por sus recientes declaraciones Pues criticó el tatuaje De Lupillo Rivera E incluso estalló en rabia Cuando la compararon Con la intérprete de Zapito En esta ocasión Le dio con toda la familia De su ex esposo Lupillo Pues después de que Rosy Rivera Hermana del cantante La acusó de hacerle daño A Lupillo Y reveló que ella Y Mayeli Alonso No son amigas Ante tal declaración Mayeli Alonso Nos iba a quedar callada Y le envió Una contundente respuesta A su ex cuñada Y para rematar A todos los integrantes De la familia Rivera Entre ellos mismos Creo que se han herido Más de lo que yo Pude haber herido A Lupillo En el tiempo Que estuve con él Vivieron mucho tiempo De hipocresías Esta fue la contundente Declaración de Mayeli Alonso Pues acusó Al clan Rivera Pues incluso Induce a los pequeños A saludarla Por el simple hecho De terminar su matrimonio Con Lupillo Rivera Pues los tachó De mal educados La persona De la familia Que no me quiera saludar No sean hipócritas No me saluden Si cuando estaba yo allí Era muy incómodo Tener una relación Yo creo que ahorita Mucho menos Asimismo También reafirmó La declaración De Rosy Rivera Pues aseguró Que en efecto No son amigas Y le aconsejó Que eduque bien A su hija Pues aparentemente Le dice que no la salude Cuando la ve ¿Qué te pareció La contestación Que le dio Mayeli Alonso A su ex cuñada? Déjanoslo saber En los comentarios Si fue de tu agrado Este video Dale me gusta Compártelo En tus redes sociales Y no olvides Suscribirte A este canal Enviamos saludos A quienes comentaron El video Soy Carla Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!